Como te encanta Guarde May dile que conmigo cada vez que tu te vas no eres santa Cuéntale en quien esta pensando cada vez que tu te levantas Ese soy yo Sincero Desde el momento en que yo te conocí yo supe que tu eras para mi Por eso yo no perdí tiempo y tu sabes que yo me puse pa ti El no puede abogar porque el siempre esta afuera y nunca esta aqui Bebe Dile ya May dile a tu marido Que por la noche tu te escapas conmigo Que te jalo por pelo te beso y te hablo al oido En los imagina quien es el que esta contigo Ese soy yo May dile a tu marido Que por la noche tu te escapas conmigo Cuando el no extraño soy el que te habla al oido Cuando el te deja sola baby soy yo el que te lo da Conmigo te vas prefiero ignorarlo cuando este escapas Me llama en la noche y me dice que el novio no la hace venir como es Que le gusta mi leche caliente Que le den cuatro y placer no siente Me pide que le haga los hikis de espalda y el cabro novio no lo ve Fuma conmigo y se arrebata Si la dejo el filiso la mata Me pide que le eche un polvo siempre le echo tres Nunca se queja le doy como es La ñapa se la echa en el cuarto Y pide subir la nota con botella de Moe Es una descarada Y no le importa na' Cuando ella esta sola me llama Pa' que yo la busque y siempre se repite Apaga la luz Que esa es la actitud Mientras yo te beso el te llama Y tu Modo de avión el celular Que conmigo tenga el mood Yo a prenderte como un flor Empiezo quitando tu ropa Hacer las poses bien locas Dito si supieras que cuando lo hacemos Yo siempre me vengo en tu boca Solo brilla la cherry El cuarto está oscuro, gris con cranberry A ella le encanta este beat Y la tengo junkia con las hojas de blueberry Dime mi amor que es lo que es Si rompemos la suite del hotel La manera en que gritan mi nombre Se que te lo hago mejor que el Ya no soy yo si la perco Contigo yo me vengo adentro Si seguimos con este buqueo al carajo Ese tipo ya yo no presiento May dile a tu marido Que por la noche tu te escapas conmigo Que te jalo por pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina quien es el que esta contigo Ese soy yo May dile a tu marido Que por la noche te escapas conmigo Que te jalo por pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina quien es el que esta contigo El que no se queda conmigo al carajo desde Puerto Rico Brian Myers El no sabe un carajo Que cuando el se va por la noche yo te lo encajo Yo voy en carros diferentes cada vez que bajo Somos arena y playa Hoy te voy a buscar y yo te lo voy a meter cuando el se vaya Siempre estoy en valla Te voy a viajar conmigo pa' Maya Baby que rico tenerte encima de mi Ya mismo me voy a venir Me vengo en tu boca dentro de ti No quiero que todo esto se acabe Bebe lo de nosotros nadie lo sabe Yo siempre te lo meto He levantado de camino pa' amarte en la madre Mera baby tu que vete mi bella que va a ver Y eso es una descarada No le importa na' Cuando la agarre por el pelo Y es rico que lo hacemos Y eso es una descarada No le importa na' Cuando la agarre por el pelo Y es rico que lo hacemos No se que sucedió Pero hubo algo en ti que me juqueo Llega hasta el spot Después que bebimos quemamos y chingamos Pero el ni cuenta se dio Dile que fue lo mas que te corrió baby Cuéntale que fui el mejor que te dio Lo de nosotros es un trato Que juntos hicimos y nunca se rompió baby Te voy a hablar claro ma' nigga Yo tuve que hacerlo y no pude decir que no Tengo una herramienta bala con tu nombre Si vuelve a llamar al teléfono Se puso en cuatro en la cama y Micky no la perdonó Mi novio no la tiene y ya lo hizo un cabrón Y es que se lo ganó Cada vez que él te maltrata Baby conmigo te escapa Bloquearle todas las llamadas Esta noche amanece en mi cama Te busco tan pronto se vaya Hoy nos quedamos en el hat ya Pendientes las mesas de blanca Esta noche brinca hasta mañana bebe Me quita la reto la Jessie Deseate en la cama siempre hacemos un disparate Te gusta que el cuatro por pelo te jale Te lo muesto pa' que este bicho te mate bebe Grita grita que no vas a ver Grita grita hasta el amanecer Y dile a tu marido Yo siempre chingando que vienes conmigo Te mordo en la negra y la teta cuando estas conmigo Él no se imagina que este chichorico Él es el que eres oído Me quita tu marido Que soy el que cuando te mientes te saca gemido Y según lo que ha concurrido Es que no me atreví siendo un atrevido Las noches tienen sentido Conmigo has sentido Lo que con el no has sentido Aparte de que vive asustado y escondido Es un pelabish Y tu tambish Si tu pierras que yo a ti te chiche Que te gusta el sabor de mi bish Baby dile a tu ma' Que conmigo es que tu te hago ma' Que te vuelo todas las plumas Que conmigo te escapa y fuma Eloy Dile que mi numero lo marca tanto Que ya te lo sabes de memoria Que en todos los moteles y hasta adentro En los carros tenemos mas de mil historias Mis regalos son todos de victoria Que te cito y te llevo a la gloria Nada mas de bajarte el panticito Ya tu estas moja' Hecho una demonia Te trepa como si na' Muchacha que habilidad Mientras mas duro te castigo Los ojos se te van pa' atrás Conmigo no es timidad Nos matamos la intimidad Ya yo conozco tus puntos mas de sensibilidad Ay dile a tu marido Que por la noche tu te escapas conmigo Que te jalo por el pelo, te beso y te hablo al oido El no se imagina que estas conmigo Ese soy yo Ese soy yo El no se imagina que estas conmigo El no se imagina que estas conmigo